Continuando en Arequipa, la policía recupera lienzos religiosos de la escuela cusqueña y otras piezas artísticas que se hallaban en una vivienda. Producto de la intervención, un joven fue detenido. Alrededor de 100 piezas entre pinturas, coronas, santos y ornamentos religiosos fueron hallados por efectivos de la policía fiscal en esta casa ubicada en la calle Venezuela 113 en el distrito de José Luis Bustamante Rivero. El inicio de la investigación es a raíz de dos óleos que se perdieron del convento de Santa Catalina. Se ha llegado a establecer que esos dos óleos están dentro de este inmueble. Entre las cosas se halló dos lienzos que fueron robados del convento de Santa Catalina y fueron reconocidos por especialistas del Instituto Nacional de Cultura. Inicialmente las dos pinturas que eran motivo de la denuncia pertenecían al monasterio de Santa Catalina. Aproximadamente hay unos 50 objetos que estamos en este momento procediendo al embalaje. Probablemente de distintos monasterios y conventos de la región sur del país. Entre las obras religiosas salió también un lienzo de la escuela cusqueña del siglo XVIII. Todos estos objetos le pertenecerían a este joven identificado como Alfonso Zuclia Bernal. El propietario pues aduce que lo ha adquirido de otra persona, que hasta ahora estamos en proceso de identificación. Tengo entendido que es nieto de un obispo de Arequipa. Según las primeras investigaciones de la policía, este joven se dedicaría a la colección de todas estas piezas religiosas. En aproximadamente un mes se ha estado tratando de ubicar, haciendo una investigación de inteligencia para determinar dónde se encontraban estos artículos. Zuclia Bernal fue detenido y puesto a disposición del representante del Ministerio Público por el delito contra el patrimonio cultural de la nación. Bueno, es atentar contra el patrimonio cultural de la nación. Entonces es un delito tanto venderlos como destruir una iglesia, un monumento histórico, arqueológico. ¡Gracias!